Seguimos en la comarca de la Siberia, en el entorno de la presa del Cíjara, celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente, con esta primera ecoconvivencia escolar, candidatura a Reserva de la Biosfera de la Siberia. Y en esta ocasión nos acompaña Julia Sánchez, que ella es alcaldesa de Lechosa de los Montes. Muy buenos días, Julia. Buenos días, buenos días a todos. Bueno, llevamos ya tiempo, llevamos trabajando la candidatura de la Reserva de la Biosfera. ¿Cuáles son las perspectivas de futuro que tiene usted respecto a la comarca? Hombre, pues lo que ahora mismo tenemos es la despoblación que tenemos en los municipios. Entonces yo creo que es una puerta, una salida muy importante a que la gente retorne, a que los que vivimos aquí y los que están fuera por otras circunstancias retornen a sus pueblos y a sus casas y hacer de nuestra comarca lo que ha sido siempre, una comarca viva. Eso es lo más importante. Y el trabajo que les podamos también, porque claro, la gente no se viene a su pueblo si no tiene económicamente dinero, ¿no? Tendrá que trabajar, ¿no? Pues eso, yo creo que las señas de identidad de lo que nos puede hacer a nosotros la UNESCO, diciéndonos que sí a la Reserva de la Biosfera de la Siberia, es uno de los puntos más importantes para el retorno de nuestros vecinos. Así es como usted sueña la comarca, principalmente con evitar esa despoblación y con el retorno de muchos siberianos que han tenido que emigrar. Pues sí, además yo siempre he dicho que si los extremeños que están fuera de Extremadura estuvieran en Extremadura no seríamos un millón de extremeños, seríamos cuatro. Entonces, pues mira, si tenemos alguna opción a que retornen, ya no sería Extremadura una de las comunidades autónomas con menos población, si sería una de las comunidades autónomas con mucha población. ¿Qué le ha parecido la organización de este encuentro de los distintos colegios de los municipios de la candidatura de la Reserva? Pues muy bien, porque además los niños están muy ilusionados, los niños de los colegios son los que más ilusionados están con el trabajo que nosotros estamos realizando, porque ellos lo entienden de otra manera, ¿vale? Entonces, pues la ilusión grandísima y esto ha sido un exitazo, un exitazo total. Pues Julia, muchas gracias por su tiempo y a esperar esa declaración de la Siberia como Reserva de la Biosfera. Muchas gracias. Yo soy una persona muy positiva, entonces creo que va a ser que sí, lo tengo claro, porque no habría otra como esta en la UNESCO, ¿no? Entonces, positivamente creo que sí, que nos van a decir que sí el año que viene y a trabajar, que es lo que tenemos que hacer, trabajar todos juntos, todos unidos, porque esto siga adelante y darle unas señas de identidad a nuestra comarca que nos necesita bastante. Pues que sea, que así sea. Seguimos navegando en Extremadura.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!